¿Cuál fue la lengua más antigua del mundo? ¿Todas las lenguas actuales vienen de una sola? ¿O surgieron varias en diferentes lugares que son las lenguas madre de las actuales? Hola, buenas tardes. Las dos primeras lenguas de las que se tiene testimonio son el sumerio y el egipcio. Las dos son más o menos del menos 3.000. No vamos a ponernos muy quisquillosos con las fechas. Las lenguas con un origen común se van haciendo cada vez más diferentes según va pasando el tiempo. Podéis ver un ejemplo muy claro con el español, el catalán valenciano y el gallego portugués. O con el inglés y las lenguas nórdicas, que actualmente se parecen, pero que en el siglo XI-XII se parecían todavía más. Se supone que cuando los normandos, los vikingos, invadieron Inglaterra, todavía podían entenderse con mayor o menor dificultad. Vale, nuestro objetivo es buscar esa primera lengua, esa lengua originaria. Y lo más antiguo que tenemos es el sumerio y el egipcio. Si vinieran de una misma lengua, igual que pasa con los grupos de lenguas que hemos dicho antes, esas dos lenguas deberían parecerse, deberían tener cosas en común. Pues venga, vamos a ver cómo eran esas dos lenguas, que además es algo súper interesante. Son lenguas de hace 5.000 años. El sumerio es una lengua aislada, o sea, no está relacionada filogenéticamente con ninguna otra lengua. Pues empezamos mal, ya. También es una lengua que diferencia género animado y género inanimado. O sea, lo que vive y lo que no vive, no como nosotros que diferenciamos entre masculino y femenino. Y también era una lengua ergativa. ¿Eh? A ver, hay lenguas que tienen casos, como el latín, el griego, el alemán... En todas estas lenguas, si tenemos un sujeto, vamos a ponerle la marca del caso nominativo. ¡Casi siempre! Y al objeto directo, una marca del caso acusativo. ¡Casi siempre también! Bueno, pues en las lenguas ergativas esto no es así. En estas lenguas hay que diferenciar si la frase es transitiva o intransitiva. O sea, si tiene un objeto directo o no. Llegar no es un verbo que pueda tener un objeto directo. No se puede decir llegarlo. Así que cualquier frase con llegar va a ser intransitiva. La comida ha llegado. La comida es el sujeto y ha llegado es el verbo. No hay objeto directo. Sin embargo, comer sí es un verbo que puede tener perfectamente un objeto directo. Puedo decir comerlo sin problema. Así que en la frase la mujer come la comida, la mujer sería el sujeto, come sería el verbo y la comida sería el objeto directo. Los sujetos de estas dos frases en una lengua como el alemán llevarían una marca del caso nominativo y el objeto directo una del caso acusativo. Hasta aquí claro, ¿no? Si no es nada que no hayas explicado antes. Bueno, pues lo diferente es que en las lenguas ergativas, como el euskera, algunas lenguas mayas, el georgiano, el sujeto no se marca con nominativo y el objeto directo no se marca con acusativo. En estas lenguas, los objetos directos y los sujetos de las frases intransitivas van en un caso que se llama absolutivo. Y los sujetos de las frases transitivas van en un caso que se llama ergativo. Y de ahí el nombre de este tipo de lenguas, lenguas ergativas. Mirad los ejemplos de antes, pero con el euskera. La comida ha llegado. Como es una frase intransitiva, el sujeto está en absolutivo, que en euskera no tiene ninguna marca. Pero la mujer se come la comida. Como es una frase transitiva, el objeto directo está en absolutivo. Tampoco tenemos ninguna marca porque en euskera el absolutivo no tiene ninguna marca. Pero el sujeto está en ergativo, que sí se marca con esa K. Es un tema complicado y no vamos a entrar en más detalles porque no hace falta. Simplemente quedaos con que el sumerio era una lengua aislada, ergativa y que tenía un montón de marcas de casos. ¿Y qué pasa con el egipcio? El egipcio forma parte de la familia de lenguas afroasiáticas, igual que las lenguas semíticas, por ejemplo, el árabe o el hebreo. Pues igual que el árabe y el hebreo, la lengua egipcia daba mucha importancia a la raíz triconsonántica de la palabra. ¿Eh? A ver, esto significa que la raíz de la palabra en estas lenguas tiene tres consonantes. Recordad que en árabe las vocales cortas importan tan poco que ni se escriben, normalmente. De hecho, ¿somos capaces de leer egipcio? Bueno, yo no, los expertos digo. Pues solo las consonantes. Las vocales directamente se las inventan. Bueno, en realidad las consonantes también, porque son más o menos una convención. Pero ese es otro tema. A diferencia del sumerio, que diferenciaba entre género animado e inanimado, el egipcio diferenciaba entre género masculino y femenino. Y tenía tres números, el singular, el plural y el dual, que básicamente se usa para cuando hay dos de algo. No es uno, no son muchos, son dos. Ya hemos visto que el sumerio y el egipcio gramaticalmente son bastante diferentes. ¿Y fonéticamente? Pues también. Bien, el egipcio tenía muchísimos más fonemas que el sumerio. Vamos, que podríamos decir que el euskera se parecería más al sumerio que el egipcio. Por eso de que las dos son lenguas hergativas solamente, ¿eh? Y el egipcio más al árabe actual. Y no estoy diciendo que se parezcan demasiado, ¿eh? Pero más que el sumerio y el egipcio, pues probablemente. O sea, que no vienen del mismo sitio, ¿no? Y eso significa que no hay una lengua original, sino varias. A ver, que el sumerio y el egipcio sean tan diferentes no significa que no puedan venir de una misma lengua. Pensad que desde los orígenes de las lenguas hasta el sumerio y el egipcio ha pasado más tiempo que desde el sumerio y el egipcio hasta la actualidad. Es súper guay hacer estas comparaciones cronológicas. ¿Sabéis que Cleopatra está más cerca del tiempo del iPhone que de las pirámides? Muy fuerte. O sea, que esta comparación podría no significar nada y que ambas lenguas tuvieran, efectivamente, un antepasado común. Solo que hace tanto tiempo que para el punto en el que nos han llegado ya estaban súper diferenciadas. Pues sí, podría ser, no lo sabemos. ¿Y por qué no se aplica el método comparativo? Estoy orgullosa de que me hagas esa pregunta, Dorotea. El método comparativo consiste en comparar dos lenguas que se cree que tienen un origen común para intentar reconstruir una lengua pasada. El indoeuropeo se ha reconstruido principalmente mediante esta técnica, pero tiene algunos problemas. El primero, podemos reconstruir una lengua perdida. Y el segundo, ¿cuál es el resultado verdadero de la reconstrucción? Estamos en el futuro. Imaginaos que queremos reconstruir el español. Cogemos lenguas que se han desarrollado dentro de 3.000 años en España, Chile, México y Venezuela. Y nos ponemos a ello, como han hecho los indoeuropeístas con el latín, griego y sánscrito, para reconstruir el indoeuropeo. Nos ponemos a reconstruir y tenemos varias opciones. Que consigamos finalmente reconstruir la lengua española de una determinada parte de México, por ejemplo, digamos el español DDF. O que nos salga una especie de híbrido que nadie habla actualmente. O que nos salga el estándar, tal vez, que tampoco lo habla nadie. En ninguno de los tres casos, el resultado nos serviría para saber cómo era el español en realidad, las muchísimas variedades del español que existen en la actualidad. ¿No seríamos capaces de reconstruir variedades geográficas, sociales, profesionales? ¿Podemos reconstruir una lengua perdida? Era la primera pregunta que nos hacíamos. Y la respuesta es que no tal cual era. Pero sí podemos hacernos una idea relativamente aproximada. La segunda pregunta era, ¿cuál es el resultado de la reconstrucción? Pues hay dos corrientes, la algebraica y la realista. La algebraica cuenta con abstracciones. Tenemos una palabra que en latín empieza por S, en griego por H, una aspiración, y en sánscrito con SH. ¿Cuál era el sonido original? Un algebraico diría que X. O sea, la X que se usa en mates cuando no tienes ni idea de qué número es. No podemos saber cuál era, así que le asignamos una valencia, que se queda como incógnita y nada más. De hecho, cuando pongo en Instagram una palabra que viene del indoeuropeo y veis H1, H2, H3… Esos son incógnitas, son esas X de matemáticas. Son consonantes laringales sobre las que no hay acuerdo de cómo se pronunciaban. Pero recordad que hay otra corriente, la realista. Y esta corriente sí cree que se puede saber cómo era una lengua. Con mucha investigación, los dos problemas que hemos tratado tienen solución. Y la lingüística histórica comparativa funciona bastante bien si aplicamos algunos principios. Existen algunas tendencias universales fonéticas que funcionan con regularidad y pueden aplicarse. Como que las consonantes sordas tienden a contagiarse de los sonidos que tienen al lado, las vocales, y a sonorizarse. Acordaos de cómo la mayoría de consonantes sordas latinas, P, T, K, tendieron a sonorizarse al español en V, D, K. Pero no solo hay tendencias fonéticas. Por ejemplo, normalmente se tiende a abreviar. O que es imposible que un fonema desaparezca de forma espontánea. O que las formas anómalas realmente suelen ser arcaísmos. Por ejemplo, los plurales en inglés del tipo foot, feet, tooth, teeth. Bueno, pero entonces me estás diciendo que sí se puede reconstruir una lengua, ¿no? Esquemáticamente, pero sí. Pero hay un problema mucho mayor que estos dos. Reconstruir sobre reconstrucciones es peligroso. Y además convencionalmente se piensa que no es posible reconstruir lenguas 3.000 años más antiguas de los testimonios con los que se trabaja. Si reconstruyéramos el afroasiático y buscáramos un ancestro del sumerio por reconstrucción interna, esto se hace también. Se ha hecho con el euskera, por ejemplo. Es muy común hacerlo con lenguas aisladas. No podríamos seguir hacia atrás porque no tenemos datos reales. Si reconstruyéramos sobre una lengua esquemática, lo que te va a salir es menos fiable aún. Y todavía habría que ir mucho más atrás para buscar un antepasado común si lo hubiera. Entonces no se sabe absolutamente nada y este vídeo es un simple clickbait. A ver, no. Un poco sí. Aunque es muy difícil hacer predicciones en lingüística, sí hay algunas cosas en las que los especialistas están de acuerdo. O al menos en las que tienen un amplio consenso. Como por ejemplo, el cambio en la clasificación tipológica. Esta es muy técnica hoy. A ver que te lo explico. Podemos agrupar todas las lenguas del mundo en tres grupos. Aglutinantes, flexivas y aislantes. Lo que significa que hubo tres lenguas originales de las que vienen todas las que hablamos actualmente, ¿no? No, no significa eso. Es más, es normal que las lenguas pasen de un grupo a otro. Que pasen de un grupo a otro. O sea, que un día sean aglutinantes, que no sé lo que es, y al día siguiente sean flexivas, que tampoco sé lo que es. No de un día a otro, estamos hablando de muchos siglos. O sea, que esta información no nos diría que hubo tres lenguas inicialmente, ni que hubo una. Todavía no hemos llegado ahí, espérate. Y además, no solo hay lenguas aglutinantes, flexivas, aislantes... Se han propuesto otras formas de agrupar las lenguas, como que sean polisintéticas o incorporantes... Pero bueno, con los tres primeros grupos de los que os he hablado, nos vale. Y no son grupos bien delimitados. Como siempre, hay muchos puntos intermedios, y todas las lenguas suelen tener características de los tres grupos. Pero bueno, es una buena referencia para saber cómo funciona la generalidad de un idioma. Pero espera, yo no sé lo que es una lengua aglutinante, flexiva y aislante. Ah, bueno, a ver. Una lengua aglutinante tiene palabras larguísimas, porque va pegando los morfemas unos a otros. Y cada morfema va dándole un significado o un matiz a esa palabra. Por ejemplo, vamos a ver la declinación del sustantivo Adam en turco, que significa hombre. Podéis ver que la raíz se mantiene siempre igual, la marca de caso se mantiene siempre igual y el plural se mantiene siempre igual. Son morfemas diferentes que se han pegado el uno al otro y siguen formando una unidad morfológica. Oye, la palabra Adam en turco significa hombre porque viene de Adán, el de Adán y Eva, que era el primer hombre. En realidad es al revés. El Adán de la Biblia se llama así por esta palabra, que es de origen semítico. Bueno, hay lenguas aglutinantes en las que un morfema te puede decir hasta cómo te ha llegado una información. Es decir, si sabes algo porque lo has visto, porque lo has oído, porque te lo han contado... Y todo eso te lo cuenta una parte muy pequeñita de la palabra. Es guay, ¿no? Vamos a resumirlo en que en las aglutinantes los morfemas están todos juntos, pero no revueltos. ¿Y las flexivas? En las lenguas flexivas se hace más difícil diferenciar los morfemas. Por ejemplo, vamos con el ruso Stol, que significa mesa. A diferencia del turco, en ruso no hay un claro morfema de caso ni de plural, sino que ambos aparecen juntos sin que se pueda diferenciar el uno del otro. Aquí los morfemas ya están juntos y revueltos. El español y el inglés también son lenguas flexivas, pero mucho menos que el ruso, por ejemplo. ¿Vale, y las aislantes? En esas lenguas, como el vietnamita o el chino, las palabras no cambian nunca. Mirad esta frase en vietnamita. Si la tradujéramos literalmente, significaría el llevar aquí casa yo 310 naranja. O sea, el trae a mi casa 30 naranjas. Aquí las palabras son unidades sin ninguna variación morfológica. Esas palabras son siempre iguales y así se quedan. Todo esto me parece apasionante, pero no te ha sido muchísimo del tema. ¡Ni un poquito! Para responder a esa pregunta inicial de cuál fue la primera lengua, era muy importante entender todo esto. Entonces, ahora que lo entiendo, ¿cuál fue la primera lengua del mundo? Bueno, ahora que lo entiendes, sabrás que es difícil hacer predicciones, pero sí que hay un consenso. Las lenguas evolucionan cíclicamente. Es decir, pasan de ser aislantes a ser aglutinantes y después a ser flexivas y después nuevamente aislantes en un ciclo sin fin. No me malinterpretéis, esto no significa que todas cambien igual. O sea, en los mismos parámetros y a los mismos tiempos. Vamos, que cada una va a su ritmo. Por ejemplo, en el caso del español, estamos en el paso de flexiva a aislante. ¿En serio? Ir, empezar, hablar así. Más o menos, solo tienes que fijarte en el inglés. En el siglo II, tanto el inglés, el germánico, como el español, el latín, eran lenguas con declinaciones. Y sin embargo, ahora el inglés está mucho más cerca de ser una lengua aislante que el español. O lo mismo pasa entre el francés y el español. Y en este caso, incluso con un origen común, el latín. Pues si en algún momento hubo una lengua primigenia, de la que vienen todas las lenguas actuales, es muy posible que fuera aislante. ¿Por qué? Si es cíclico, podría ser flexiva, aglutinante o aislante. Pues porque las lenguas aislantes son las únicas que no requieren un proceso de morfologización. O sea, de gramaticalización. A ver, en las lenguas flexivas y aglutinantes, si hace falta que una palabra se vaya transformando y convirtiendo en un morfema, y que se vaya pegando a otras palabras. Pero en las lenguas aislantes, ese proceso no es necesario. Si tuviéramos que ver esa transformación cronológicamente, lo aislante estaría al inicio, ¿no? Entonces no sabemos cuál fue la primera lengua del mundo, ¿no? Pues obviamente no. Es que si tenías esa esperanza cuando has entrado a ver el vídeo, es que mucho no has reflexionado sobre el tema. ¿Cómo vamos a saberlo? Las primeras lenguas de las que tenemos constancia son el egipcio antiguo y el sumerio. Pero la capacidad de hablar ya existía desde hacía muchísimo tiempo. Y seguramente hubo otras muchísimas lenguas que no nos podemos ni imaginar. Eso sí, suponemos que la primera era aislante. Creo que no te entiendo. Yo a ti tampoco te entiendo, Siri. A mí tampoco me ha quedado muy claro, pues yo ya más no puedo hacer.